Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva emisión de Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Se dictó en el Honorable Consejo Deliberante una charla sobre violencia de género a cargo de la titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, comisaria María Flores y la abogada del equipo técnico Mariela Migueles. El objetivo era orientar la temática a personal de los CAPS, personal del Patronato de Liberados, la Policía Comunal y el equipo de orientación educacional. Nosotros pertenecemos a la Comisaría de la Mujer y la Familia Dolores, estamos por una invitación del servicio local y para compartir experiencias. El objetivo es informativo, dar nuestra experiencia desde el año 2011, que es cuando fuimos creados, saber los recursos con que cuenta esta localidad y poder aportar desde nuestra temática, que es específica, que es contención, tratamiento y asistencia a las víctimas de violencia de género y familiar. Tratar de cómo poder ayudar porque tienen como una finalidad crear una oficina en contra de la violencia de género o una comisaría, que sería importantísimo para la región que contáramos con otra dependencia. Bueno, en principio, poder discernir qué es violencia de género y violencia familiar para que lo puedan comprender, porque generalmente se hablan de estos conceptos pero no se los explican bien, entonces la gente suele confundirse. Y en segundo, ver cuáles son los vínculos que permiten hacer una denuncia por violencia familiar. Que una persona vaya a radicar una denuncia y que el personal policial, el personal de cualquier institución pueda conocer que realmente esa persona está en condiciones de denunciar o no. Y hacer hincapié en la asistencia, en la información que se le debe brindar a la víctima, que generalmente no conoce cuáles son los medios ni las herramientas que tiene, para que pueda sentirse segura en el paso por este proceso que es la denuncia. Bueno, en primer lugar, lo más importante para una persona que aún no se ha decidido a denunciar es asesorarse, conocer cuáles son las herramientas que tiene y en base a la situación específica que está pasando, ver cómo puede solucionar la conflictiva familiar. De igual manera, es muy importante la asistencia psicológica, porque generalmente cuando tenemos una víctima de violencia hay una baja autoestima y una falta de conocimiento de qué es lo que se puede hacer y de cómo se puede salir. Sea cual fuera el tipo de violencia que está sufriendo, sea psicológica, sea física, sea económica, social o ambiental, los diferentes tipos de violencia que se viven, lo más importante es que esté asesorada y que esté asistida. Eso es lo más importante y a partir de ahí se verá si realmente lo mejor para ella es erradicar una denuncia o iniciar un proceso como un proceso civil por alimentos o por tenencia, depende de la situación específica del caso. Lo que surgió de la charla, a nosotros nos dio la creencia de que sí, de que tienen los recursos, que faltaría lo que es la oficina o la comisaría de la mujer, pero que creo que sí, que tienen los recursos. Lo que podría faltar es una coordinación de todos esos recursos a través de una mesa de coordinación que nosotros le llamamos en Dolores Mesa de Coordinación Local. Eso yo creo que le ayudaría para conocerse, para saber qué recursos cuenta cada una de las instituciones, poder tener a través del recursero que ya lo tiene informado, poder contactarse ante una emergencia, ante una situación. Los casos son muy complejos y se necesita de la intervención de toda la comunidad, de todas las instituciones. Yo creo que están bien preparados, han tenido otras charlas por lo que me han comentado los asistentes, yo creo que sí. La violencia familiar y la violencia de género es un delito tan complejo, tan grave, pero es mundial. Nosotros lo que tenemos que estar es preparado, preparar a las víctimas para que puedan denunciar los casos, que hayan más casos. Los especialistas en este tema nos indican que puede ser también porque hay más difusión, porque hay un espacio donde puede ir la mujer para que se anime. No significa que haya quizás, puede haber, pero la mayoría de las veces es porque hay más difusión, hay más información, la mujer se siente más segura, contempla la posibilidad de ir a decirle al otro lo que le está pasando. Y eso también favorece para luchar contra la violencia de la familiar. Solamente agradecerles que hayan contado con nosotros para difundir esta problemática, para poder guiarlos en lo que podamos. Este es un delito grave y complejo que necesita la ayuda de todos. Somos una localidad vecina y estamos para lo que puedan necesitar. Gracias por ver el video. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hola, mi nombre es Daniela Stump. Yo soy licenciada en psicología, especialista en terapias cognitivas. Hoy vamos a hablar de los temas de ansiedad y acá me alcanzaron algunas preguntas que son las más recomendadas de las personas. ¿Cómo que es la ansiedad? La ansiedad siempre se considera por ahí como que es mala, es negativa. En realidad la ansiedad es buena porque es una de las emociones más naturales que nos hace regular el peligro, regular, por ejemplo, como el miedo, nos ayuda a adaptarnos a las diferentes situaciones. El tema está en que muchas veces nos exponemos a situaciones tan estresantes que la ansiedad sobrepasa los niveles y llega un momento que empiezan síntomas como taquicardia, mareos, náuseas, ciruglación, que interfieren en la calidad de vida y la ansiedad en vez de volver a ser adaptativa, que es el fin, se vuelve desadaptativa y apeligran las diferentes áreas de la vida y genera un trastorno, genera mucho malestar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si tenés consultas de salud, podés enviarnos a este mail que firmó la pantalla y queríamos responder. Gracias. 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 por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.